¿Quieres cambiar el nombre de tu cuenta de Facebook y no sabes? Así que hoy te vamos a enseñar como cambiar el nombre en tu cuenta de Facebook Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la aplicación Facebook Una vez dentro de acá vamos a ir a las tres rayas Luego vamos a ir a configuraciones y privacidad Luego hacemos clic en el acceso directo de privacidad Y estando acá vamos a ir a la parte de acá donde dice Actualizar tu información personal, haces clic Y en la parte de acá donde dice el nombre vamos a adentrar Y estando acá como ustedes están viendo acá pueden cambiar el nombre de su cuenta de Facebook Así de fácil puedes cambiar una vez que hayas agregado Solamente haces clic en revisar cambios Y esto va a durar durante lo que sería 60 días Para que después puedas cambiar nuevamente el nombre de tu perfil o cuenta de Facebook